¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, bien esta semana comienza el aniversario de Aliexpress Empieza el día 18 de marzo y acaba el día 27 Durante todo este tiempo va a haber millones de ofertas y cientos de cupones que ya os voy a ir poniendo en la descripción del vídeo Y es momento para comprar estas cosas tecnológicas que llevamos tiempo pues queriendo tener Por ejemplo yo hoy os voy a presentar estos auriculares, los Redmi Buds 5 Pro que ahora mismo están a un precio imbatible Vamos con el vídeo Bien, estos auriculares los he comprado aprovechando estas ofertas y la verdad es que ahora mismo están a 60€ Unos auriculares super super top Lo primero que nos encontramos es una caja un poco simple por así decirlo Es finita y viene posterigrafiado lo que es el auricular Y dentro de la caja nos incluye los auriculares, nos incluye los típicos taponcitos de goma de diferentes tamaños Y también el cable de carga USB tipo C así como el manual que viene en chino y en inglés Pero no tiene ningún tipo de dificultad porque viene todo con dibujitos Bien, os cuento un poquito las especificaciones así por encima Tienen Bluetooth 5.3, tienen cancelación de ruido activa, tienen sensor de proximidad, tienen absolutamente de todo lo que le podemos pedir a unos auriculares de este precio Lo más importante es la calidad de audio que luego más adelante os voy a hablar Primero paso a enseñarles un poquito físicamente Tenemos esta caja, esta caja es de plástico En mi caso me cogí el color azulito, un azul metalizado así clarito Y la verdad es que es una caja muy atractiva al tacto, no es suave Con formas redondeadas y de un tamaño que es más o menos pequeñito Por lo cual podemos llevarlo en la mano en el bolsillo del pantalón o donde sea Que no nos va a molestar en absoluto La caja tiene con una conexión de puerto USB tipo C Y también tiene una luz LED que nos va a indicar que tiene carga o no tiene carga según esté iluminada Al abrir la caja se nos encienden automáticamente los auriculares Y si los tenemos ya emparejados con el móvil pues se emparejan automáticamente y muy rápido La caja, ya os digo, la bisagra está muy bien construida No tiene holgura La verdad es que está genial en ese aspecto, tiene unos acabadores bastante mejor de lo que yo me esperaba Y los auriculares ahí están dentro metiditos Y la verdad es que también son muy cucos Son del tipo in-ear ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen taponcitos de goma y son de los que se meten dentro de nuestro oído El palito que tiene no es largo del todo, tampoco es de los más cortos Es un palo de tamaño medio que tiene una zona táctil que abarca todo el lateral del auricular Este Sazuna táctil tiene como otro acabado diferente, como una especie de brillo porcelana, por así decirlo Que queda muy bonito, la verdad es que le da un toque bastante especial al auricular Los toques táctiles funcionan muy bien, pero bueno, son un poco estrictos, digamos Tienen para pausar música, para pasar de canción y para cambiar los modos de cancelación activa de ruido No tiene para subir ni bajar volumen Esto siempre ha sido una cosa de los auriculares Xiaomi y Redmi Son muy escuetos en cuanto a toques táctiles Bien, cosa importante Tiene sensor de quita y pon en cualquiera de los dos auriculares Es decir, si estamos escuchando música Con que nos quitemos uno de los dos La música se va a pausar Y cuando nos lo vayamos a poner, la música vuelve a reanudar donde se había quedado Música o película que estemos viendo contenido multimedia Da exactamente lo mismo Cancelación activa de ruido Y esta es una de las cosas que más me ha sorprendido Si bien en las especificaciones pone que tiene un ANC Active Noise Cancellation De 52 decibelios Ojo al dato, yo creía que iba a ser muy exagerado Porque no he tenido ningún auricular que llegue a semejante cifra Siempre están en torno a 40, 42, 45 Pero pasados de 50 Que lo especifique como tal Creo que son los primeros que tengo hasta el momento Y sinceramente me han dejado alucinado Porque sí que es verdad que lo cumple Y yo creo que de lo que he tenido hasta ahora Es uno de los auriculares que más me aíslan del ruido exterior Tantos en la calle como dentro de casa Es algo espectacular Que cancelación de ruido Es tremenda, sobresaliente De verdad lo digo O sea, es de lo mejor que he tenido hasta ahora en este campo Otro punto importante en los auriculares Es el micrófono para llamadas Muchas veces suele ser algo en lo que falla en los auriculares Cuando vienen siendo tan redondos en todo Y aquí en este caso también tiene un aprobado con nota alta Porque se escucha la voz bastante nítida A pesar de ir por la calle con viento Cuidado con viento Y lo ha cancelado bastante bien Y el ruido exterior queda prácticamente anulado Teniendo mi voz bastante fuerte A continuación os dejo un clip de audio Que he grabado con el micrófono en exteriores Bueno, pues esto es una prueba de grabación con el micrófono de los Redmi Buds 5 Pro Hace aire Así que como siempre pues se irá de fondo Tengo un coche aquí al lado con el moto a tope Así que si no se irá de la página con el aire Intentan cubrirme un poco Aquí Ahora está el coche ahí de fondo A ver qué tal lo cancela Y a ver qué tal se comporta el micrófono Para llamadas de este Redmi 5 Pro Bien, cuentan con IP54 Quiere decir que va a soportar la lluvia ligera Y el sudor mientras hacemos deporte Estos auriculares se quedan muy bien encajaditos Eligiendo nuestro tamaño de goma habitual La verdad es que quedan muy bien Y a mí no se me han movido en absoluto Solamente se me salió un poquito Cuando hacía gestos exagerados De abrir y cerrar la mandíbula Que al final eso lo que descoloca Pero ninguna vez se me han llegado a caer Así que en este caso espectacular Así que vamos a hablar de la calidad de audio Vamos a ver qué tal es esto Sinceramente espectaculares Tienen unos graves potentes Tienen unos agudos muy buenos Y unos medios totalmente equilibrados Pero los graves ya os digo que suenan muy presentes Se notan mucho Y eso a mí me gusta que se oigan mucho los graves Y no se coma el resto de frecuencias Pero es que además el volumen máximo es tremendamente alto No he podido ponerlo alto del todo Porque no quería bañar mis tímpanos Entonces sinceramente en este aspecto También es algo que debo destacar bastante bien Mira que hacía tiempo que no probaba unos auriculares Xiaomi o Redmi Porque bueno los que había probado ya hace tiempo Estaban muy lineales en este aspecto Pero sinceramente con estos Redmi Buds 5 Pro Sinceramente han pegado un salto de gigante No he probado los anteriores y os digo Pero me parecen espectaculares O sea es que por 60 con 46 Que están ahora con algún cupón que se puede aplicar Se van a quedar por cerca de los 50 Me parece algo totalmente espectacular Sinceramente muy bueno Así que que os digo Pues aprovechar este aniversario de Aliexpress Para comprar cosas Abajo en la descripción del vídeo Os dejo el link de estos auriculares Y una lista de cupones Así como el link para entrar en la campaña del aniversario Y no os perdáis el siguiente vídeo que voy a sacar Porque es otro producto que tengo también preparado Para enseñaros Que es una consola retro con formato TV Box Es la caña pero total Y este va para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este Y nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta luego amigos